Pues hace aproximadamente cinco años el director de mi colegio, que era mi jefe en concreto, me llamó y me dijo, Alfonso, ven por favor, muy bien, muy bien. Y mira, necesitamos que para la primaria pienses un proyecto para formar en competencias a los alumnos. Y entonces me empezó a explicar toda una serie de motivos que es que en las leyes de educación, en la anterior y ahora sobre todo también en la nueva, hay una tendencia cada vez más grande de formar en contenidos a formar en competencias en general a las personas. Y en concreto a los alumnos me dijo, nosotros queremos ser un colegio pionero en esto y queremos elaborar un proyecto y me puso una serie de condicionantes. Entonces los condicionantes van por aquí. Pues lo primero me dijo, no pongas algo, no hagas algo que meta más presión a los padres, porque enseguida estamos insistiendo a los padres con, insiste a tu hijo en que sea así, que haga esto, que haga tal, tal. No, pon el foco en la ilusión del niño. Luego me dijo, también necesitamos que haya una cultura del esfuerzo. O sea que un joven, si quieres que hagan en competencias, se tiene que esforzar. Y me dijo algo que integre también familia, colegio y que le haga ilusión a los profesores. Me dijo, mira, dos objetivos. El primero es autonomía personal, que los niños vayan consiguiendo ser cada vez más autónomos. Es un niño al principio cuando es muy pequeñito de primaria, pues no es autónomo, ¿no? Tienes que hacer todo, pero va creciendo en autonomía personal. Y luego en los últimos cursos de primaria darle más prioridad a la responsabilidad social. Entonces, con esto, pues yo dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lanzamos esto? Entonces llamé a un amigo. Cuando uno no sabe qué hacer, pues llamé a un amigo. Llamé a un amigo que trabajaba en la Universidad de Rijuan Carlos, que me dijo, mira, Alfonso, soy el gran experto en las competencias. ¿Cómo formar en competencias? Y me dio este cuadro. Pero claro, este cuadro para un chaval de quinto de primaria, pues se muere, ¿no? Y entonces esto son como, bueno, está basado todo en Salimán y Peterson, que son dos americanos, que son de los que más han estudiado competencias, ¿no? Me dijo, mira, todo esto es lo que tiene que conseguir un alumno tuyo de primero a sexto de primaria. Y me lo hizo un poco más fácil. Me lo bajó al detalle y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa que es que para conseguir esos hábitos, esas competencias, vamos a crear un concepto que se llame microdesafíos, que son cosas pequeñitas que el alumno puede pelear, que el alumno puede ir ganando y los vamos a sectorizar por cursos. Vamos a hacer unos microdesafíos para primero de primaria, otros para segundo, otros para tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Entonces, a partir de ahí, elaboramos unos juguetes, ¿vale? Unos juegos que dijimos, ¿cómo esto puede llegar de la forma más amable a los niños y de la forma más divertida? ¿Puede entrar en las casas de una forma que permita la exigencia, pero de una forma que sea simpática? Y entonces creamos un par de marcas, ¿no? Lo hicimos a través de juegos. Y creamos seis juguetes distintos. Creamos no, porque, bueno, al principio creamos uno, lo pusimos en práctica durante tres años y ahora hemos creado, ahora tenemos cuatro y estamos desarrollando el quinto y el sexto, ¿no? Pero un niño, si repite el mismo juego muchas veces, pues se aburre, ¿no? Entonces creamos un juguete por curso. En primero de primaria unos imanes que se ponen en la nevera, en segundo de primaria unos tazos, en tercero un juego de cartas, en cuarto un álbum de cromos y en quinto estamos desarrollando una especie de baraja y en sexto todavía lo tengo que pensar porque todavía no está hecho. Y cada uno de los juguetes contempla los microdesafíos propios de su edad. Por ejemplo, es bueno que un niño en cuarto de primaria empiece a hacerse la cama. ¿Por qué? Porque con eso consigue que sea más ordenado, que sea más autónomo, que sea responsable de sus cosas. Es bueno que desde primero de primaria se laven los dientes. Que desde la Universidad de Juan Carlos creó todo el método educativo y yo, con más gente, pues creamos los juguetes, los juegos, para que esto sea amable y para que los niños entren, ¿no? Estos son, por ejemplo, los desafíos de primero de primaria. Todo empieza con uno, que es, conozco mis fortalezas y debilidades para que el padre le diga al hijo, mira, por tu forma de ser eres bueno en esto, todas las formas de ser tienen sus cosas buenas, sus ventajas, sus inconvenientes. El que es muy ordenado, a lo mejor tiene pocas relaciones sociales o le faltan relaciones sociales. El que es muy creativo, a lo mejor le cuesta más sentarse a estudiar, ¿no? Entonces, el padre, los padres le explican al hijo en qué cosas tiene que mejorar. Y termina con otro, que es, termino todo lo que empiezo, que es como un regalo, ¿no? Y a partir de aquí es el padre el que pone la prioridad en dónde quiere exigir a su hijo, ¿no? Él puede negociar con esto como quiera, ¿no? Se le da este díptico a los padres y los imanes se le dan... Perdón, el díptico se lo da a los hijos y los imanes, por ejemplo, en el juego de primero de primaria, se le da a los padres. Entonces, los padres tienen 20 imanes, 30 imanes y ¿cómo los va consiguiendo el niño? Los va consiguiendo según le van poniendo X, ¿no? Por ejemplo, aprendo a ganar y perder. Pues si ves que el niño cada vez que pierde se enfada le dices, venga, si esta semana sonríes cuando tal, ¿no? El padre le va poniendo pequeños retos, micro desafíos y le va poniendo X en las casillas. Cuando tiene todas las casillas rellenas pues se le da el imán y tal, ¿no? Entonces, es un juego tonto que miles de profesores lo hacen pero nadie lo ha hecho en plan sistemático con una metodología detrás, con una universidad detrás que te fundamenta todo el método educativo. La idea es cómo llevar la metodología del videojuego al aula, ¿no? Que es por qué un niño puede estar miles de horas con un videojuego porque tiene objetivos pequeños, resultados pequeños y un entorno de juego. Él quiere conseguir tres estrellas para esto lo quiere ya y está jugando. Entonces, cuando consigues todo eso a un chaval pues le tienes haciendo lo que quieras, ¿no? Si consigues eso para las cosas que a ti te interesan pues es una maravilla. Bueno, que es un proyecto integral que toca tanto alumnos como profesores como la familia todo el mundo pelea lo mismo. Los padres le exigen lo mismo que le exige el profesor, que le exige su entorno social porque esto se reparte en colegios. Estás formando a todas las familias en cosas buenas que pueden exigir a su hijo a esa edad. No le estás dando unos micro desafíos le estás dando orientaciones a la familia le estás dando orientaciones a los profesores en qué cosas extraacadémicas le puedes insistir. Luego, tiene la parte de práctica, de acción y de feedback porque luego la Universidad de Rejón Carlos hace estudios con este tema. Bueno, algunas historias no me da tiempo a muchas historias pero, no sé, yo por ejemplo entraba en clase en quinto de primaria que es donde estaba dando clase entonces tenía, había un cromo con un álbum de cromos que era el juguete de ese curso que tenía uno que era tengo ordenado mi cajonera, ¿no? Entonces yo cuando entraba en clase tenías a todo el mundo de pie con los brazos cruzados y con todas las cajoneras perfectamente ordenadas que es algo que para un profesor dice, bueno, es algo que tengo que entrar en clase y pelearlo, ¿no? Y entonces eran los propios chavales los que decían oiga, por favor, fírmeme aquí y fírmeme una estrella para conseguir el cromo de tengo ordenada la cajonera, ¿no? O hablando con el director del colegio que lo hizo su hijo me decía, mira yo llego a mi casa y llega mi hijo y me dice, papá hoy he hecho los deberes he hecho tal, he hecho no sé qué le dedico cinco minutos le firmo las estrellas que tal y es él el que se va poniendo los objetivos bueno, el padre primero le decía venga, pues esta semana vamos a por esto, ¿no? y es, pero es el propio chaval el que empuja y es